muy intuitivo. Les decía, ustedes pueden entrar en un Windows 2000, un Windows Vista, un Windows 7, 10 y siempre va a ser casi lo mismo. ¿Ok? Si tú alguna vez entraste a Windows 98 o Windows 93 y ahorita entras a un Windows 7, sí vas a encontrar como que algunas diferencias, muchísimas tal vez, pero en general sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿cómo instalamos Windows? Tenemos que encender la computadora, meter el CD-ROM o, en este caso, una memoria con el programa de Windows en la lectora del CD o en la de USB. Esperar a que la computadora localice el archivo de la instalación e inicie de manera automática. Escribir el número de licencia, seguir las instrucciones y pues ya al final crear el disco de inicio recomendado por Windows. ¿Ok? Ahora, la escritura de Windows, tenemos un escritorio muy similar al que tenemos aquí. Multitareas, como lo podemos observar. Por un lado, estamos abriendo un disco, el disco E, lo estamos revisando. Por otro lado, podemos tener una calculadora. Estamos haciendo trabajos simultáneos. Tenemos el ícono de mi PC, que es el ícono que te da acceso a todos los recursos que cuenta la computadora. La papelera de reciclaje, donde se almacen las carpetas o documentos del disco duro que deseamos eliminar. Mientras se encuentran en la papelera, pues se pueden recuperar. Una vez que tú vacías la papelera de reciclaje, ya no puedes recuperar. Tenemos los accesos directos, que son íconos que representan las aplicaciones, documentos o carpetas que empleas con más frecuencia. Estos accesos directos normalmente los tenemos en el escritorio para que nada más si queremos utilizar, no sé, Word, pues ya lo tenemos por ahí, ¿no? Tenemos el acceso directo de Word. Tenemos el tapiz de escritorio, que es la imagen que aparece como fondo del mismo. Normalmente le podemos poner, no sé, una foto de la familia. Yo en lo particular no le pongo nada y me aparecen diferentes tapices. Me aparecen a veces de caballitos, luego me aparecen de florecitas. O sea, eso va cambiando. Tenemos la barra de tareas y esta barra de tareas es la que aparece en la parte inferior de la pantalla. Aquí yo les puse igual una imagen de mi escritorio. Tenemos aquí una imagen de mi escritorio. Tenemos por ahí la barra de tareas. Es esta, aquí ya se las tengo en grande. Vemos cómo tenemos el ícono de inicio de Windows. Tenemos el visualizador de tareas. Mis archivos. Este bloc amarillo son como post-its. Me lleno, en lugar de tener post-its físicos, me lleno de post-its el escritorio con notitas, ¿no? A veces contraseñas, a veces cosas de que, hey, tienes que hacer esto, recordatorios. Tengo el Excel abierto, el Windows, el Word, el Google Chrome, el Explorer. Entonces, este, cuando nosotros presionamos por aquí el botón de inicio, te da un menú desplegable como el que tenemos aquí. Aquí puedo apagar la computadora. Me acomoda todos los íconos de, por letra, ¿no? O sea, las A con las A, las B y así. Ahora, tenemos la ventana de Windows. Es una ventana muy normal cuando abrimos Word, cuando abrimos PowerPoint, etc. Tenemos de inicio la barra de título. Entonces, creo que ya lo vimos alguna vez. La semana pasada, me parece. Tenemos la barra de título donde nos muestra el nombre del documento. En este caso, no se alcanza a apreciar muy bien, pero el documento se llama Documento 1. Cuando nosotros abrimos un, un, este, un documento nuevo de, tanto de Word, PowerPoint, Excel, siempre le va a dar un nombre predeterminado. Digamos, Documento 1. Si tú guardas un Documento 1, el siguiente documento en blanco que tú, que tú vayas a crear, te va a aparecer como Documento 2. Y luego Documento 3. Y así consecutivamente. Tenemos la barra de menús donde viene Archivo. No me acuerdo qué dice aquí. Es esta parte. Aquí lo pueden observar. Barra de menús. La barra de herramientas. Tenemos unas reglas, unas cuadrículas donde podemos acomodar físicamente los escritos. O sea, lo que vayamos a escribir lo podemos acomodar aquí. Le podemos dar los márgenes, las sangrías, etc. También tenemos por acá abajo una barra de estado donde nos muestra cuántas palabras tiene el documento, qué página estamos, si hay secciones, a cuántos, a cuántos centímetros están las, las sangrías o los márgenes. Ok. Tenemos las barras de desplazamiento, que estas ya las vimos la semana pasada. Los cuadros de diálogo, igual, como les comenté la semana pasada, tenemos este tipo de cuadros de diálogo donde la computadora va afinando todas las instrucciones que nosotros le damos. Es decir, nosotros le podemos pedir a la computadora, sabes que quiero imprimir este documento. Ah, bueno, pero nos va, va, esa instrucción que nosotros le damos la va a afinar. A ver, quieres que te imprima, pero de dónde quieres que te imprima. Entonces, de inicio, me da aquí la opción de seleccionar múltiples, este, impresoras, ¿no? A lo mejor que si la quieres a color, pues tienes que hacerla con tal impresora. Si la quieres en blanco y negro, pues tenemos otra. Tenemos los botones de opción, porque yo le dije que quiero imprimir, pero ella me dice, bueno, pero quieres imprimir todo o quieres imprimir algo en especial. Ah, bueno, pues si quieres imprimir algo en especial, pues le digo, no, pues la página actual, lo que estoy viendo ahorita en pantalla. O sabes qué, no, quiero poner, quiero imprimir de la página 1 a la 5. Luego bríncate de ahí y me vas a imprimir de la 12 a la 17. Entonces, todo esto, aquí lo podemos escribir. Incluso, hasta te dice cómo le tienes que hablar. Dice, escribe números de página e intervalos separados por comas. Ejemplo, 1, 3, 1, 3, 5 y luego tienes 5 guión 12. O sea, de la página 5 a la 12, imprímeme todo. Coma, 14, ya no voy, ya no me imprimo la 13, imprímeme la 14. O sea, todavía te dice cómo le tienes que hablar, ¿no? Qué chulada. El cuadro de lista, qué vas a imprimir, documentos. Ok, pero cómo, por, por, lo quieres, por, este, por grupos de páginas o cómo le hacemos. Tenemos también ayudas. O sea, si todavía lo que te ofrece aquí el cuadro de diálogo no te es suficiente, te podemos ayudar en línea. Y ya al final te dice, ¿sabes qué? Ya, si ya acomodaste todo como tú quieres, dale a aceptar. Y si no, todavía nos da la opción de, ¿sabes qué? Siempre, no, siempre no voy a querer imprimir. Ok. Entonces, a lo mejor esto lo estamos romantizando o lo estamos profundizando mucho, ¿no? Pero ve todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De, de, de Windows. O sea, todo lo, lo que está programado para la comodidad del usuario, para la comodidad de nosotros. Y bueno, tenemos también la configuración de Windows. Tenemos el panel de control, que es la herramienta más importante para la configuración de Windows. Tenemos la administración de energía, agregar nuevo hardware. Este, fíjate que era muy usado anteriormente. Ahorita ya hay una facilidad de que si tú quieres meterle una, un nuevo hardware a tu computadora, prácticamente te lo hace solito. Solito se inicia, solito te hace todo. Anteriormente, si tú querías conectar un teclado, pues tenías que iniciar este proceso. Agregar nuevo hardware. Después agregar o ocultar programas. Yo la verdad, nunca he utilizado esta función para agregar programas. Pero sí la he utilizado para quitar. Porque de repente ya te, te quieres descargar algo, un PDF y ya descargaste como cinco programas más ahí de, de anuncios. Y bueno, ahí sí lo he utilizado. Pero para agregar programas, siempre es con el disco de instalación y yo creo que se efectúa solito. Tenemos la configuración de la pantalla de Windows, que le podemos modificar ahí la hora. El tapiz, que si queremos los iconos grandes, los iconos pequeños, etcétera. Configuración regional, pues también ahí hay un espacio para que tú le puedas poner de qué zona eres y te actualiza todo tu, tus zonas horarias, tus mapas, etcétera. Las contraseñas, si le quieres meter contraseña a una tarpeta, le quieres poner contraseña a tu sesión, etcétera. Impresoras también para analizar qué tipo de impresora o cuáles impresoras están adscritas a tu equipo. Y en lo personal, este es un configuración de Windows viejito. Creo que este es de Windows 2. No me acuerdo. Pero esta es la nueva configuración de Windows en Windows 2010. Ok. Y aquí ya lo tenemos, tenemos aplicaciones diferentes, tenemos iconos diferentes. De entrada ya todo es de un solo color. Me da el sistema donde puedo modificar pantallas, sonido, notificaciones, manejar la energía. Los dispositivos, ahora me maneja Bluetooth. O sea, una computadora ya tiene Bluetooth, ya no es con puros cables. Teléfono, puedo meter, puedo vincular mi teléfono con mi computadora, moverla desde mi teléfono. La red de internet, ya sea Wi-Fi, modo avión o el VPN. Esto se llama medio nuevo para mí, un modo avión para la computadora. La personalización, no varía mucho. Cámbias el fondo, la pantalla de bloqueo. Las aplicaciones, ahora ya no son, ya no son programas. Ahora se llaman apps, aplicaciones. Porque ya también aquí tengo el tipo Market, como tipo Google Play. Pero lo tengo aquí en Windows 10. Las cuentas, si voy a vincular alguna cuenta de correo electrónico, el Facebook, trabajo, familia. Hora, idioma, le puedo cambiar mi uso horario, la fecha, la región. Si quiero que esté en inglés, pues que esté en inglés. Los juegos también puedo utilizar, o puedo vincular mi computadora con mi Xbox. De hecho, lo tengo vinculado. Ahí tengo mi cuenta de Xbox. Cortana, Cortana es como el Siri de los, ¿cómo se llama? De los iPhones. A Cortana le digo, Cortana, búsquenme un video de Maluma. Y ya Cortana me dice, ¿pero por dónde? Por el buscador, por YouTube, por YouTube. Ah, bueno, ya le estoy hablando, ¿no? La privacidad, esta me dio mucha lata porque de repente no me deja prender la cámara. Cuando entraba al Meet o al Zoom, no me dejaba prender la cámara, que por privacidad y no sé qué. Y bueno, la actualización y seguridad. Esto ya es que Windows 10 se va actualizando, dependiendo si salen actualizaciones nuevas o no. El explorador de Windows te permite ver todos los recursos con los que cuenta la computadora. Formatear un disco, mover un archivo, comprar un archivo disco, cambiar el nombre de un archivo. ¿Ok? Tenemos el explorador de Windows 10. Aquí ya tenemos todos mis documentos. Algunas carpetas, la carpeta del escritorio, tengo mis imágenes, lo que descargo. Aquí tengo clases en línea UTN. Ha de ser otra universidad. No, es esta, pero me equivoqué. Es UNT. Tengo una clase en ese tiempo de compiladores. El mes del coronavirus. Según era un mes, pasó todo un año. Le voy a cambiar esta carpeta, era un año, no era un mes. Y bueno, aquí podemos ver el explorador Windows 10. Es digamos como que el de los más nuevecitos. No sé si hay un Windows 11 o un Windows posterior. Tenemos los accesorios de Windows. La calculadora, el Paint, el WordPad, el reproductor de multimedia, Internet Explorer. En esta parte de accesorios encontrábamos los juegos. No sé si se acuerdan del Buscaminas, del Solitario. Aquí lo encontrábamos. Ahora ya no lo encuentro, ahora tengo que bajarlo. O sea, tengo que bajar un Solitario a mi computadora. No se me hace tan cool. Y bueno, ya con esto realmente terminamos la clase. No, es un aspecto general de lo que es Windows. De esta parte de informática no va a haber tarea. Nada más estudien las cosas, tomen sus apuntes. Ya saben, no les voy a exigir que pongan los dibujos. Tomen los apuntes. Si ustedes quieren dibujar, si ustedes quieren pegar las imágenes, adelante. Se va a ver mejor su cuaderno. Pero si no, no se preocupen. Me interesa más que le echen ganas a lo de matemáticas. Porque si la próxima semana nos va a pasar lo mismo. Nos vamos a aventar poquito más de las dos horas explicando el tema. ¿Sale? Está bien fácil esto de informática. Entonces no veo ni para qué meter las tareas ni nada. ¿Cómo ven? Muy bien, Rafael. Entonces ya nada más les voy a encargar una tareita de límites. Muy idéntica. Sí, está más fácil la informática. Sí, les voy a encargar una tareita por ahí de límites para que no quede tan al aire ese tema. Tareita de límites y la tarea que tienen aquí de las funciones. ¿Sale? Y ya con eso cumplimos esta semana. Ya la próxima es examen. Entonces, ¿qué vienen los exámenes? De informática viene esto. O sea, vienen cositas así de informática. ¿Qué es el mouse? ¿Qué es un cuadro de diálogo? Cositas así. Les prometo que no viene nada difícil ese examen. ¿Qué viene en matemáticas en el examen? Muy probablemente van a venir, este, ¿cómo se llama? Derivadas. Pero les voy a enseñar a hacer derivadas antes de pasar al examen. Y aparte no son derivadas tan difíciles. Vamos a hacer, por decir, la derivada de una constante. Son fórmulas. De hecho, si también en esta semana le pueden echar ganas a revisar esto, vean. A ver, denme un segundito. Vamos al libro que yo les puse. Al libro diferencial. No, 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 no. Esa es la página 25. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí. Es el capítulo 3. La derivación. Si lo pueden leer, nada más leer, o sea, que acaben sus, la parte de funciones y todo eso. Y pueden empezar a leer el capítulo 3. Nos va a ayudar mucho. Aquí vamos a empezar a ver todo lo que es las derivadas. Yo se los tengo ya como que ya se los tengo sintetizado en las diapositivas, ya las tengo. Pero como quiera, echen un vistazo porque después vamos a pasar al capítulo 4. Donde vamos, o sea, la próxima semana vamos a ver la fórmula general para derivadas y después la vamos a comparar con las fórmulas como tal que son en la página 36. Mira, por decir, estas las vamos a estar manejando utilizando la fórmula general. Pero, de hecho la fórmula general se me hace como que lo más fácil de utilizar. Pero aquí podemos ver que tenemos fórmulas, ¿sí? Tenemos, por decir, la derivada de una constante es cero. La derivada de una variable es el número de la, el, la constante, perdón. O sea, la derivada de una constante multiplicada por una variable es la constante. Y así, ¿no? Le damos la derivada de la suma de tres variables, u más b o menos w. Y sacamos, ¿no? Sacamos cuál es el, el, el producto. Chequen ese capítulo, el 3 y el inicio del 4. ¿Sale? Para que ya la próxima semana lleguemos a, a un poquito más rápido. ¿Sí? Entonces es por eso que no les encargo tarea de, de informática. Les encargo tarea de lo que ya tenemos de funciones, unos límites que van a estar bien sencillos. Y léanse esta parte, el capítulo 3 del libro de cálculo diferencial integral y grande. ¿Sale? Y pues ya chicos, nos aventamos más del tiempo. Nos aventamos 15 minutillos más, pero no pasa nada. Fue por esa falta de, de, no fue. Ahí se puede subir el video, profe. Claro que sí. Denme chance para mañana. Yo creo que ya están. Si es para hoy, les aviso, les dejo los links. ¿Y la tarea la va a publicar, va a estar bien? Sí. Ok. ¿Profe, el examen va a ser de opción múltiple? Sí, es de opción múltiple. Este, y pudiera ser, no sé, algún trabajo o algo adicional. Porque la verdad, yo no le entiendo mucho a, a lo que es el tema. Y pues, solo a menos. Entonces, no sé, me gustaría que, si se puede, ¿verdad? Agregar algo que nos ayude en la calificación. Porque no creo que le entienda mucho yo sola. Es que, va. En matemáticas, ¿qué te puedo encargar de trabajo? No, no, no. ¿Qué te puedo decir? Este, pásame todo el libro a mano, al cuaderno. No te va a ayudar de nada. Lo que te ofrezco es que, contáctame entre semana y buscamos un tiempo libre que tengas tú, que tenga yo, y te puedo dar una clase personalizada, sin problemas. No te cobro, ni le cobro a la escuela, ni nada. O sea, el punto es aprender. Si alguien se quiere unir, con todo gusto. Mira, ahorita voy a... Yo profesé. Yo profesé. Ahí no se ponen la hora. Bueno, pónganse de acuerdo ustedes. Y ya digamos que tal día tenemos chance. Y yo intento hacer un espacio. Yo, yo normalmente doy clases también a primaria. Entonces, haz de cuenta que toda la semana estoy dando clases. Les puedo regalar una hora, sin problemas, o sea, y con todo el gusto del mundo. ¿Les puedo regalar una hora? No le entiendo. Y pues ya nada más te dicen que no tienes que enviar para ponernos de acuerdo, ¿no? Puede poner mejor usted la hora, profe, porque va a ser un poco complicado que pues todos nosotros nos pongamos de acuerdo en un horario. Entonces, mejor usted ponga el horario, la hora, y ya nosotros nos acoplamos a lo que esté. Bueno, entonces déjenme pensarlo. ¿Qué día tengo menos chamba entre semana? Y nos conectamos. ¿Sí? ¿Por Classroom o por dónde nos comunicaríamos? Ok, perfecto. ¿Quién? No, no sé. ¿Ustedes se conocen? O sea, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo así? Es que cada materia hemos creado un grupo de WhatsApp, perdón. ¿Entonces ustedes? Pero con ustedes no hemos creado. Ajá, no, con cada maestro. Pero con ustedes no hemos creado. O sea, la verdad nosotros, pues yo no conozco a nadie. Entonces, pues no sé si podríamos crear un grupo con ustedes. Pero nada más ustedes, hágalo, profe, y ya nos manda la invitación. Te repito, tengo bastantísima chamba, y no es así por ser feo o algo así. Tengo bastantísima chamba. Hagan el grupo, ya tienen mi número por ahí. Agréguenme el lunes. Ok. Agréguenme el lunes. Ok. Y nos ponemos de acuerdo por ahí para ver qué día volvemos a verlo de funciones. ¿Sale? Sale, sale. Y en el caso de que le ganas, ya tienen ahí el solucionario. Véanlo. ¿Sí? El solucionario fue precisamente para eso, para que ustedes lo vean. Y digan, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Y sigan las instrucciones que vienen ahí. ¿Sale? Ok. Ok. Me haces una duda, compañera. Nos ponemos otra vez. ¿Y a quién crea? Gracias, profe. Gracias. ¿Quién va a crear el grupo para ponerme el grupo? ¿Lo te escucho? Bueno, con mis compañeros, ¿quién va a crear el grupo para ponerme yo? Ya es que lo haga. ¿Me dan chance? ¿Lo hago yo? Sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces, yo busqué el número y ya nos ponemos de acuerdo, entonces. Hay que no quitarse conmigo para el lunes, más o menos. Porque ahorita, mira, sinceramente ahorita tengo que subir videos. Ahorita, en 10 minutos en una clase, ni he almorzado ni nada. Pero no pasa nada. No, está bien, profe. Es amor al arte. ¿Nos pasan las diapositivas para estudiar? Claro que sí. Dale, profe. Gracias. Gracias. No sé cómo. No sé cómo. Gracias.